El próximo tema que vamos a hacer es un tema que tuve la oportunidad en toda mi carrera de grabar de una producción que me ha hecho un mexicano que ha sido sumamente exitosa. El nombre de ese mexicano es Marco Antonio Solís. Esta canción va con todo mi amor y con todo mi gran cariño a toda esa gente que ha tenido un amor secreto en su vida. Los que estén enamorados, ¿dónde está la gente enamorada? Bello, bello, bello. Como uno me da. Ya sé, de cuentan que no exististe. Y tú de mí, olvida que un día me vistes. Y ya lo ves, los dos nos equivocamos. Y es mejor que los caminos sigamos y que esta despedida sea por el bien de todos que inventan algún modo para vivir sin ti. Te juro que nadie más te amará como yo. Te juro que algo se desplazada será por ti en mi amor. Así me importa, sino también. Por ti, mi pecho ha01, que السhaf, admiral que la voz des başlas Rodríguez o como uno doy, Porque me duele decirte que... A ti he llegado tarde, aunque no te vuelva a ver, quiero que sepas que haré. ¿Por qué? Mi viaje sin boleto y en la distancia siempre serás mi eterno amor en secreto. Te juro que nadie más te amará como yo. Más oír, porque mi pecho arde, porque me duele decirte que a ti he llegado tarde. A ti he llegado tarde, aunque no te vuelva a ver, quiero que sepas que haré. ¿Por qué? Mi viaje sin boleto y en la distancia siempre serás mi eterno amor en secreto. Te juro que nadie más te amará como yo. ¿Se te puede cantar al lado? Más oír, por ti mi pecho. Porque me duele decirte que a ti he llegado tarde, aunque no te vuelva a ver, quiero que sepas que haré. Por ti, por ti mi viaje sin boleto y en la distancia siempre serás mi eterno amor en secreto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!